Desde el siglo XIX los cubanos batallamos por la libertad, a veces con más brigo, a veces en reposos turbulentos. Nadie de acuerdo puede acusar al pueblo de Cuba de ser cobarde o pusilánime, porque la historia estará siempre ahí para desmentirlo. Abundan también los oportunistas y demagogos que intentan echarnos los unos contra los otros a una distancia segura, invocando esa historia. Aunque ellos no tengan autoridad moral alguna para llamar al combate, ni mucho menos prediquen con el ejemplo. De los que dicen ser patriotas y una y otra vez agreden a la nación que los vio nacer, de los que se llaman defensores de una Cuba libre, pero no hacen más que apoyar o aprobar toda política o acto contra este país, de las luchas que aún hoy continúan por rendir culto a la dignidad plena del hombre, de todo eso estaremos hablando en esta emisión. Suba el volumen para que su vecino sepa que usted ve con filo un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la lista filósofa de los acontecimientos. Y comenzando la semana hagamos un pase de lista con parte de lo que aconteció en los últimos días, en particular lo que concierne a Cuba y a la manipulación en torno a determinados hechos. Allá va eso. Estados Unidos sacó el miércoles a Cuba y mantuvo a Venezuela en el grupo de países que no cooperan plenamente en su lucha antiterrorista. Pero La Habana continúa en la lista negra de estados patrocinadores del terrorismo. El gobierno cubano reaccionó. El presidente Miguel Díaz-Canel afirmó en la red social X que esto constata, lo ampliamente conocido, que Cuba coopera en la batalla contra el terrorismo. Díaz-Canel afirmó que Estados Unidos debería hacer lo correcto para sacar a Cuba de lo que llamó una lista arbitraria del Departamento de Estado y poner fin a las medidas económicas coercitivas que lo acompañan. La noticia confundió a muchos, incluso a medios aliados. Estados Unidos retiró a Cuba de una lista de esas que se inventan ellos, países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo. Pero pronto se aclaró todo. Eso no significaba que el Departamento de Estado nos hubiera quitado de la otra lista, la de países patrocinadores del terrorismo. Parece que la lógica senil de la actual administración los lleva a pensar que lo mismo cooperamos contra el terrorismo que lo patrocinamos. O quizás, como señalan algunos políticos ultraconservadores, muy preocupados por cierto, esta sea la antesala para retirarnos de esa otra lista. Ves para creer. Lo cierto es que, más allá de lo que decida Biden, Blinken y compañía, que muchos la verdad no deciden, nuestros combativos odiadores canalizan sus preocupaciones a través de eventos y foros en los que se preguntan sin que se les caiga la cara de vergüenza, ¿qué podemos hacer por el pueblo de Cuba? Y no, en ningún momento se habló de quitar el bloqueo o algo parecido. Sus preocupaciones se tradujeron en frases como cortarle fondos al régimen, hay que matar primero al perro y aún no lo hemos matado. Un régimen no se cae solo, sino que se cae cuando lo tumben. Se les nota la preocupación por el bienestar popular, su pacífico aliento, su humanitaria pasión. En medio de una nueva crisis energética o el repunte de una crisis sostenida ya por mucho tiempo, los odiadores no valoran quitarnos de ninguna lista, no abogan siquiera por atenuar las medidas del bloqueo, no promueven ni aceptan ninguna iniciativa solidaria. ¿A qué se dedican? A instigar el conflicto, a que en Cuba ocurra un estallido social, a que se justifique una intervención y a mentir, mentir mucho, para que la crisis real se vea mucho más grande. Personas dicen en Cuba habrá un apagón total. Eso es ignorancia, eso ni se lee. Se lee para saber, para en qué anda, en la ignorancia por qué camino anda. Estoy al descubierto. Como que también dicen que el sistema eléctrico llegó al 10%. Es imposible que la generación de Cuba esté al 10%, hubiera colapsado. Ah, sí, ahora sí entiendo. Y sabemos cómo están pensando y nosotros seguimos trabajando, convencidos de que lo resolvemos, convencidos de que lo lo resolvemos. Así hablaba el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O, con respecto a las tergiversadas matrices de opinión que circulan en redes digitales sobre todo. No es que no haya apagones mucho más severos fuera de La Habana, ni que digamos que la situación está controlada 100%. Estamos ante otro momento muy difícil en los que es comprensible la irritación, el cuestionamiento, incluso la desesperación. Pero no van a ser los teóricos de Facebook y los Freedom Fighters a 90 millas los que resuelvan el problema. Las luchas de Cuba las libramos y las ganamos nosotros, ya sea tratar de burlar el bloqueo mientras exigimos el fin de toda medida unilateral y la inclusión en listas espurias, o la lucha perenne por la inclusión y contra la discriminación, que por estos días ha tenido especial realce. Pero de eso hablaremos después, casi cerrando el programa. Ahora los dejamos con una canción. Sí, porque también somos así, musicales. Lo hicimos con Michael Moore y su canción sobre Palestina. ¿Cómo no lo vamos a hacer con Danny DeVita e Israel Rojas? La casta en la mirada. Vamos. Sí. Ojos cerrados en lo que piden. Ojos cerrados, palabras claras. Ojos cerrados en lo que exigen. Ojos cerrados o disparan a la cara. Que no te metas, que no esto es un tripunto. No nos quieren juntos, nos quieren difuntos y un tormento reservado. Tienen previamente preparado porque no quieren que mires o mires para otro lado. Todo el mundo está jodido, parecieras algo obvio. Pobres y valientes protagonizan velorios. ¿Entonces por qué tanta chachara y jolgorio? Entra anestesia y está así, camino al podio. Es el emporio del odio. Es el imperio del no-dios. En la lucha cotidiana contra el bodrio. Una ceguera colectiva ante lo propio. Una boda sin la novia y sin el novio. Solo ángeles y demonios. Para que la casta prevalezca. Dejamos más la codicia para que no parezca. La estafa es gigantesca, pero seguro que es por todo bien. Pasión parasitaria. Para el pueblo, una ingesta diaria. Mientras cuentas millonarias se sacrifican engordando de más. Ya se pudo ver, se pudo comprobar. Solo falta dejar de temer y empezar a actuar. Cantos de sirena, ofertas tasas de interés. Pende espada de Damocles sin llegar a fin de mes. Que no quieren que escuches, que se aflojen tus efínteres al distinguir el llanto y la razón en sus orígenes. Si no quieren que veas entre el humo y la ceniza, por eso bombardean con imágenes de prisa. Que el mundo digital ya no necesita ni cables. Pero el ser humano muere sin agua potable y escasea. Y es necesario que veas. Pero ¿cómo asomar la cabeza si es tan alta la marea? ¿Cómo no aturdirse si marean? ¿Cómo apagar este incendio que hasta el bombero foguea en la lucha verdadera? ¡Cuenta conmigo! Tal vez la última, contra la ley de la jungla y el salves a quien pueda. Barrera nueva, la vida óptima, causa legítima. Aquí y ahora las velas arden, la próxima puede ser tarde. Para que la casta prevalezca, le canumbre la codicia para que no parezca. La estafa es gigantesca, pero seguro que es por tu bien. Pasión parasitaria para el pueblo, una ingesta diaria. Mientras cuentas millonarias, se sacrifican y cortan todo de más. Dijo una vez Benedetti, quizás mi única noción de patria sea esta urgencia de decir nosotros. En tanto hagamos de ese nosotros un sujeto plural, pero delimitado por la lucha por el enemigo a enfrentar, estaremos dando pasos de avance hacia la victoria. Sin sectarismos absurdos que confundan divergencias secundarias con antagonismos de principio. Sin regionalismos pueriles que nos impidan ver como propias las causas de la América Latina o de un pueblo tan vilipendiado como el de Palestina. Y sin prejuicios retrógrados que marginen a personas valiosas y útiles para el socialismo en Cuba por su orientación sexual o su identidad de género. El jueves pasado lo estuvimos hablando en una directa que tuvo algunos problemas técnicos, pero hoy contamos con la asistencia de Mariela Castro, directora del CNSEC, para que nos hable de esas jornadas contra la homofobia que se celebran hace muchos años en nuestro país y que son un ejemplo de la transversalidad de las causas justas. Un video en exclusiva para Confilo. Muy agradecida por esta invitación del programa Confilo que sigo con mucha atención para poder en esta ocasión comentarles sobre los propósitos de las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia que desde el año 2008 coordina el Centro Nacional de Educación Sexual junto a otras instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil con el propósito de promover el ejercicio efectivo de los derechos de las personas LGBTIQ+, a través de la educación integral de la sexualidad. Y estas actividades además se celebran en torno al 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, porque fue justamente el 17 de mayo de 1990 que la Organización Mundial de la Salud en asamblea general con todos los ministros de salud de los países que integran el sistema de Naciones Unidas donde se aprobó la despatologización de la homosexualidad haciendo realmente un acto de justicia histórica ya que justamente desde la ciencia médica fue uno de los recursos utilizados por los estados explotadores para ejercer poder discriminatorio sobre estas personas. Pues las actividades que desarrollamos están en torno al trabajo comunitario, espacios académicos, espacios formativos, espacios comunitarios, artísticos, en algunos lugares hacen actividades deportivas, son jornadas que se realizan en todo el país, cada municipio crea su equipo de trabajo y bueno cada provincia del país tiene su espacio para trabajar estas temáticas durante todo el año, pero de manera más intensa durante el mes de mayo. Coincidimos con la celebración del campesinado cubano, uno de los actos históricos de justicia más importante de la Revolución Cubana. Pues algo peculiar de esta celebración con el lema por todas las familias, el amor es ley, es que como es habitual el activismo cubano LGBTIQ+, comprometido con el proceso emancipador de nuestra revolución, pues siempre lo dedica a temáticas de justicia social por el mundo, como por ejemplo fue la lucha por el regreso de nuestros cinco compatriotas, por la lucha del regreso de Óscar López Rivera, líder independentista puertorriqueño, por la denuncia al asesinato de la activista brasileña Marieles Franco, entre otras. Y en esta ocasión, estos grupos de activistas han decidido dedicar estas jornadas a la solidaridad con el pueblo palestino en su legítima lucha por su plena soberanía e independencia y a denunciar los desmanes del sionismo, del genocidio perpetrado por el régimen sionista de Israel, los Estados Unidos y el apoyo de algunos países, principalmente de la Unión Europea. Luchar por la patria y por la libertad no es algo que se pueda limitar al acto circense de mostrar un cartel o al simple hecho de gritar una consigna. Hay que trabajar mucho para que la patria prospere y conspirar en favor de que se levante cualquier obstáculo para su bienestar. Hay que hundirse en la trinchera de las ideas, para que no nos vendan simulacros, parafraseando una vez más al poeta. Para que no nos engañen, para que sepamos ver quiénes son los verdaderos enemigos. Por supuesto, no basta tampoco con el discurso o con señalar la culpa ajena. También debemos revisarnos a fondo, cambiar todo lo que debe ser cambiado, corregir a tiempo y revertir las tensas condiciones objetivas en las que este pueblo, eróbico y tenaz como ninguno, ha logrado y logra sobrevivir hoy. Todo lo que hagamos por contribuir a que ese sacrificio sea más leve será tributo a la patria, a la verdadera libertad del pueblo cubano. Lo contrario es hacer de patria y libertad un eslogan barato, una muletilla para politiqueros y alzacolas. Síganos en nuestras redes sociales, estaremos de regreso el jueves en la directa que hacemos por Facebook desde la sede de Ideas Multimedios, a la hora que mataron a Lola. Y por acá, todo parece indicar que estaremos de regreso el martes. Hasta entonces, manténgase con filo. Chao. ¡Gracias!